Entiendo la importancia que tiene Román, pero lo vamos a hablar en la semana en conferencia de prensa dentro del Club Boca Juniors. Te vuelvo a repetir, entiendo la importancia de ustedes, que es el tema de Román, pero lo vamos a hablar en Boca Juniors la semana, antes de llegar al fin de semana, entre jueves y viernes, vamos a hacer conferencia de prensa en el Club y vamos a hablar todo del tema de Román y ahí vamos a abocar toda la pregunta. La gente de Boca, yo ya hablé y lo expliqué, que nosotros hicimos el mayor de los esfuerzos para renovarle a lo que nosotros entendíamos que la gente quería el ídolo de Boca. Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo en la parte económica y bueno, quedó así. Ayer tuve una conversación muy cordial con su representante, como todas las reuniones que hemos mantenido, pero seguimos con la misma diferencia y Boca hizo un esfuerzo extraordinario, le ofreció un contrato que en el fútbol argentino muy pocos clubes pueden asumirlo. Lo hicimos porque entendemos el sentimiento de los hinchas, entendemos que es el ídolo que tiene Boca, pero también a nosotros nos han votado para cuidar el patrimonio del club y para manejarnos la única moneda que conocemos en Argentina. Hace muchos años viene el club muy ordenado en la parte económica, es el único club en Argentina que tiene el equilibrio operativo presupuestario, hay meses que tenemos superávit y eso es porque hace muchos años, de ahora hace más de 10, 15 años que se viene haciendo una buena administración. La gente tiene derecho a expresarse, como nosotros tenemos derecho y tenemos la legitimación de tomar las decisiones que para eso nos han votado. Yo le dije al representante que Boca hizo un esfuerzo extraordinario, el contrato hace un mes que tiene tanto el contrato de sueldo prima, como el anexo por premio, como el contrato por objetivos y que el hincha se puede quedar tranquilo que hicimos un esfuerzo muy grande y que Boca no estaba dispuesto a mover una coma de ese contrato y que también teníamos un fastidio generalizado porque la segunda vez que no se hace una pretemporada y nosotros entendemos que es un gran jugador, que es el ídolo de Boca, pero que hubiéramos pretendido que empezara la pretemporada y si seguía habiendo alguna diferencia en el transcurso del año lo hubiéramos ido solucionando porque si no se malinterpreta a veces lo dicho que no es una situación económica y la verdad que la traba es inclusivamente económica, no es deportiva, porque si bien nosotros pudimos haber tomado el tiempo necesario para tomar la decisión de renovarle o no, porque queríamos ver cómo terminaba, cómo jugaba el último campeonato, como estaba él, una vez que Boca tomó la decisión de ofrecerle a renovar el contrato, le vuelvo a repetir, en algún momento todo se sabe, pero le hicimos una oferta que en el fútbol argentino no la pueden hacer ningún.